El gallo al mataco día lo encontrará Él hace como lucero, nunca se cansa de trasnochar Dicen que hay en campo gallo al mataco día lo encontrará Y aquí está en fiesta, le gusta andar Su paradero es la diversión El calcio se pone a zapatear Bailando negra su corazón Y si no le falta el ritmo se va a quedar a cerrar Tomás que una mujer la quiere enredar No dice nunca ni sin ido Es desconfiado como el chacá para entregarle su corazón Viene por pena el olvido de una mujer que lo enamoró Más tanto viejo Venga la segurita Por andar Diego se olvida el mataco día de regresar Y si no vuelve a su rancho seguro y parla en algún lugar Por andar Diego se olvida el mataco día de regresar Al que lo invita no esperará Al que lo invita no esperará No va a perder nunca en ocasión No aparece sin avisar No vuelve cuando ha salido el sol Y desde el lado del camino amanecido lo encontrará Para los tiempos del carnaval no tiene rumbo ni dirección Y al airear no lo ven por ahí Hachar las penas del corazón Y si te hayan que volver a matar conmigo lo encontrarán